Atención, el juez atento, segundos apenas, arrancan las competidoras de la primera competencia en Santa Anita Park, comienza la programación hípica, viene rápidamente por fuera Miss Uniposteng y por dentro Super Bunny a tratar de buscar el primer lugar, en el tercero viene apareciendo la número 5, la lleva Our Romance, luego se viene quedando In Not Silence junto a la número 4, Laker Jet, en el antepenúltimo viene quedándose la número 3, la lleva Morgan Humor dejando los últimos lugares a la número 7, Good Time Coming Pin, mientras que el 10, la lleva Full Core, está en el último lugar, el 2, Super Bunny con Giovanni Franco está en punta, trae pescueso, sobre la lleva Miss Uniposteng que está en el segundo lugar, 23-3 el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero se viene acercando bastante bien Our Romance, en el cuarto por dentro la número 1, In Not Silence junto a la número 8, Luke y Miss John, luego se viene quedando la número 4, Laker Jet, en el antepenúltimo está el 3, Morgan Humor, penúltimo el 7, la favorita Good Time Coming Pin, mientras que la número 10, la lleva Full Core, está en la última colocación, continúa la dura lucha, entre el 2, la lleva Super Bunny, por la parte externa Miss Uniposteng en 48-3, el parcial para la media milla, en el tercero I'm Not Silence, en el cuarto por fuera Our Romance, en el quinto se viene acercando la número 7, Good Time Coming Pin, luego intenta meterse la pelea a la número 8, ya le dieron a la número 3, la número 8 también se mete a la pelea Luke y Miss Jane, dejando los últimos lugares al 4, Laker Jet, y el 3 que sufrió tropezos esta última, dominando, la lleva Super Bunny, secuela por dentro, el 1, I'm Not Silence, le insiste también por la parte externa, el número 9, Miss Uniposteng, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita, para esta dura Super Bunny, trata de sorprender de punta a punta, ataca por dentro, Good Time Coming Pin, que corre mucho, Good Time Coming Pin, y viene volando el 8, Luke y Millón por fuera, Luke y Millón trata de meterse en la pelea, ya se toparon varias yeguas, Luke y Millón por fuera, inmensa contra el 7, aquí está la raya, por fuera, la liquidó el 8, la lleva Luke y Millón, segundo, Good Time Coming Pin, cuarta para la yegua Laker Jet, ¡Suscríbete al canal!